Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó las danas en la ley. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La profeduría matiladora sigue siendo el gran cliente mexicano. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios en este martes de febrero de 2022. Mi nombre es Manuel García y le damos la bienvenida a este programa, una emisión más de martes de Solo Negocios. Y como todos los martes, como cada martes también nos dice y nos lo recuerda, al pie del cañón está del otro lado Luis Gutiérrez Casas. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos, como dices, al pie del cañón. Al pie del cañón. Ahora, aunque el cañón muy frío, ¿verdad? Tuvimos la semana un poquito fría. Sí, bastante. Las casas se enfriaron mucho. Pero no hubo tantos problemas, ¿no? Como aquel 2011 donde... No, no. De hecho, incluso la proyección de que iba a bajar tanto la temperatura no fue así, afortunadamente. Sí, bueno, estaba allá afuera, estaba muy frío, pero no como... Pero no como se había predicho, de tal forma que... Sí, sí, sí. Como el apocalipsis, que otra vez pusieron la pintura del grito, como tanto quieres mencionar, de que así iba a estar el clima. Así es. Sí, pero bueno, o sea, es parte del show de vivir aquí en la frontera, ¿no? En el norte del país. Los climas extremosos. ¿Qué seríamos si nuestros climas? Pero, pues, bueno. Oye, Luis, pues, ¿cómo ves ahora con toda la semana, con tus clases? Ah, por cierto, no te has parado tú en la universidad, ¿verdad? Ni a presenciales de nada, ¿verdad? A reuniones, claro, a reuniones de trabajo, eso sí. Eso sí ha sido. Pero mis clases son, por este semestre, en línea. Completamente. Así me instruyeron, que así iba a ser, pero lo que son reuniones de trabajo ya son presenciales. Ya estuve en una de ellas. Sí, ya fuiste a la universidad, sí se acordaron de ti. Así es, sí, sí, que sabían que toda existía. Ahora, ahora sí ya por fin volviste a las aulas después de dos años. Ah, qué bueno, menos mal. Oye, pues, te digo, una semana interesante, también esta semana, y promete también ser un poquito más intensa, salen los datos de la inflación en Estados Unidos. Y va a dar de qué hablar, pero yo creo que le va a dar de qué hablar más a Alejandro y a mis compañeros. A nosotros no nos tocó hoy porque no salieron los datos. Pero los datos que sí tenemos es que hoy es cumpleaños de Alejandro Brugués, ¿no? Ah, claro que sí. Compañero, amigo, que ya tiene muchos años en esta ciudad. Y además, excelente, excelente analista económico. Y este, y actualmente cabeza del colegio, ¿no? Aquí en la, aquí en Juárez le tocó. Así es, así es. Le tocó ser, este, la cara, vamos a decirlo, del colegio de la frontera por este, por este periodo. Y bueno, pues, hasta allá, pues, un abrazo y un saludo por su cumpleaños. Este, espero que nos inviten, ¿no? Que sea un pastelito, algo que, de la manera en que, en que celebre, a lo mejor con un ron cubano podría ser. Y verdad que, que, o por lo menos que nos escriba diciendo que, cuáles son los mejores rones cubanos que se podrían conseguir. Aquí en Juárez, ¿no? Fíjate. O en El Paso, o en El Paso. Bueno, yo sé que tú eres más internacional, ¿no? Pero en El Paso dudo que haya muchos rones cubanos, ¿eh? Así que, pero bueno. A ver, a uno o dos, ¿no? Yo creo que aquí ya debe haber más. Pero bueno, así lo tienen. Oye, pues, dentro de la semana, este, pues, tenemos una semana, como tú dices, optimista. Así, una de economistas en, en cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores que tiene avances importantes, a pesar de, de, como siempre, de los pesares y de las malas, este, pronósticos que tienen. La Bolsa que nos dice que está bien. Y también dices que hay una, este, un tema, ¿no? Que es precisamente el bono por 800 millones de, de, de euros que coloca Estados Unidos. Digo, perdón, México. México. Para financiar su deuda, ¿no? Así es. No, pues, de hecho, como tú bien comentas, pues, vamos a decir, son buenas noticias. Finalmente, después de todo, también, los índices que miden el, el desempeño del, de la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, en lo general, de los distintos países, pues, cuando se comportan bien, pues, hablan de, en, de alguna manera, de una expectativa positiva de la, de, de una economía, en este caso. Pero también, mira, tenemos que reconocer algo en este sentido, la, 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 cualquier bolsa, en este caso, casa de, pero no, no casa de bolsa, sino cualquier representación de las, de los mercados accionarios, de bonos, las casas, finalmente, la, en este caso, la Bolsa Mexicana de Valores. Pues, pues, sí, puede representar algún optimismo, alguna expectativa, pero tiene mucha especulación y hay que reconocer que una bolsa a veces no está atada necesariamente a, a, a una evolución real de la economía o a, o expectativas más, este, ajustadas a la realidad de una economía, sino a mucha especulación. Primero. Segundo, también hay que reconocer que aun cuando una economía vaya bien, o en su caso, relativamente estable, pueden ocurrir una serie de eventos, por ejemplo, a nivel internacional, que hagan, que a final de cuentas, la misma bolsa no se desempeñe bien, ¿sí? Es decir, que empiecen a salir capitales, pero no porque la economía, en este caso, en alguna economía como la mexicana esté mal, sino porque hay otros atractivos en otras economías, entonces, hay que recordar que, entonces, la bolsa, sí, a veces, puede representar y puede reflejar un desempeño, un comportamiento de la economía mexicana, y a veces no necesariamente, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Claro. Sí, bueno, sí, evidentemente, pero a lo que yo voy es que digo, cuando hay una balsa, pues, por lo menos hay optimismo, aunque tú le llamas al optimismo especulación. No, o a veces, sencillamente hay especulación también, o sea, finalmente pueden entrar, este, tanto a la bolsa como a la economía, a través de compra de deuda, unas, este, divisas, y, y por lo tanto, estar engrosando un poco el, estos indicadores, pero, pero a veces una cuestión precisamente solo por una comparación, por ejemplo, entre tasas de interés, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, digo, al, al final hay muchos factores, no es uno solo, ¿verdad? Pero sí, sí es una forma de, de ver, digamos, el optimismo que podrían tener las personas, aunque como tú dices, a veces la especulación. Y también lo que hay que reconocer es que una caída, pues, en los márgenes que pueden ser esperados de, de, de la bolsa, pues, no, no significa que eso vaya a, a, a hacerse tendencia, como la bolsa tiene, vamos a decir, ciclos o reacciones mucho más rápidas que, que una economía, y así podemos ver dos o tres días que la bolsa está cayendo, y, e inmediatamente, al siguiente día, una súper recuperación, ¿no? Claro. Claro. O sea, no es un apocalipsis zombie, en definitivo. Es definitivo. Una caída. Así es. Una caída. Mientras, 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 insisto mucho, mientras las variaciones estén en los rangos, rangos esperados, rangos relativamente normales, creo que no pasa absolutamente nada. Ni debemos estar locos de alegría, ni tampoco locos de tristeza. Así es, así es. Por cualquiera de los dos. Pero bueno, como dirían por ahí, ahí va andando. O sea, en ese lado, ahí va, ahí va andando. Donde posiblemente no hay tantas buenas noticias como tú quieres escuchar o como siempre, pregonando, ¿no? Así, pregonando las buenas noticias. Deberías ser tu vocero, fíjate, porque nada más te gusta dar noticias así buenas. Es en las, este, importaciones de Estados Unidos en el 2021, en este caso, México redujo las importaciones a Estados Unidos en el año pasado. Y empezaron a salir los números. Y particularmente en uno muy sensible como podría ser el sector automotriz, ¿no? También tuvo su, su, su golpecito. O sea, su golpecito en cuanto a la reducción. Queda, en este caso, en el segundo socio comercial de Estados Unidos, este, en el año pasado, donde ahora Canadá lo rebasa y prácticamente por la izquierda, ¿no? Este, pero en este, en este 2021, Canadá pues queda en un mejor lugar del que tenía, este, México. O sea, es decir, o sea, es decir, íbamos bien, pero al final lo perdimos. En diciembre, Canadá, este, exportó más a Estados Unidos y nos mandó a ese segundo lugar que, que, que tenemos. Que, como tú dices, no es algo catastrófico porque al final del día no es que nos vayamos al, al, al lugar octavo o décimo del, de, como, como socio comercial de, de la nación más, bueno, de las más importantes en el mundo. Pero, pues, eh, definitivamente sí bajamos el, 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 en el ranking, ¿no? Eh, en, en, en esta, en este, en este periodo. ¿Sí viste esa noticia, Luis? Sí, sí, claro. De hecho, eh, pues sí, bueno, en efecto, creo que además, este, eh, no solo, eh, se veía venir en este sentido, bueno, en la medida en que, en que Estados Unidos en lo general también, eh, este, tenía problemas en un momento para estar, eh, comprando, pues, en el exterior, pero bueno, se recupera muy rápido, creo que incluso acrecienta su, 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 sus compras a nivel mundial, pero también lo que hay que recordar una cosa, también los países, pues, especializan de alguna forma en las exportaciones y México, pues, es un muy importante exportador en este caso de, eh, de automóviles y bienes que tienen que ver, eh, con la industria automotriz. Entonces, cuando eso ocurre, cuando, cuando, y con las crisis que estamos teniendo actualmente, pues, este, sencillamente, eh, pues, sí se esperaría que la participación de, de México como socio comercial de Estados Unidos, pues, baja, ¿no? ¿Sí? Y tiene, y tiene mucho que ver con este problema que ha habido a nivel mundial de la producción, de la producción, este, de automóviles. Eso. Y, y, y de, y de inflación y otras cosas, a todo mundo no está pegando, pero está ya, digamos, reflejando. Pues, fíjate que las variaciones no es tanto, o sea, eh, México, eh, termina teniendo, eh, dentro de todo esto como destino el quince por ciento y, y Canadá tiene el diecisiete punto cinco. O sea, estamos hablando de que en enero, febrero nos recuperamos en una de esas, ¿no? Digo, no hay. Sí, o sea, vamos a decir, no, no, insisto mucho que son malas noticias, pues, no, 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 no es lo que quisiéramos, pero tampoco son noticias catastróficas, o sea, están dentro de un contexto, pero además donde mucho de esto no tiene que ver con el desempeño de una economía como la mexicana, por ejemplo, de sus, de, de su sector exportador, ¿no? Pues, está listo, hay una capacidad instalada, hay una experiencia, de hecho, ya se demostró que podía estar creciendo, pero no obstante se presentan otros eventos, ¿sí? Eh, a nivel internacional que limitan, que reducen esta, esta posibilidad. Es decir, no es, no se reduce la capacidad de exportación, ahí está, de producción y exportación. Lo que ocurre es que, pues, sencillamente, en este momento, tampoco hay, no todas las condiciones son las mejores para que podamos estar exportando, en este caso, automóviles. Claro, oye, este, fíjate, Arturo, ahí te va lo que me está mandando el mensaje. Me dice, antes de mandarlos a corte, les mando un salud. Mira, híjole, lo que es este, hacer con guante blanco, mandarnos a mensaje. Y entonces, yo no sabía, se nos está mandando a corte, nomás nos está saludando, y luego me manda otro mensaje, que me dice, vamos a corte. ¿Qué te parece? No, 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 sí. Este, con guante y pipa ahí nos está mandando. Pero bueno, vamos a corte rápidamente. Casi, casi, que le agradezcamos que nos corte. Que sí, que todavía que nos corte. Nada más, ahí está. Bueno, pues nos vamos a corte rápidamente. ¿Cómo ves, Arturo, Luis? Este, ya no. Oye, y este, en, en, en tus pronósticos ahora del Supertazón, ¿cómo te fue? Pues le iba a los Ramos, finalmente. Ok, ¿y ahora ya cómo vas a quedar? No, 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 o sea, yo nunca, o sea, no, a los Ramos. Ahora, en este. Ah, ok, nada más por esta situación. Sí, no, siempre le voy a los vaqueros, ¿tú crees? A los vaqueros y al Cruz Azul. Sí, así es. A los vaqueros y para rematar el Cruz Azul. Ok, está bien. Entonces, eso es, eso es bueno. Nomás puedo no quedarte fuera de la jugada. Así es. Ya, ya está. ¿Pero si haces quiniela o no? O no le, no le das. Oye, te iba a preguntar, Luis, ¿tú tomas mezcal? Sí. ¿Sí? Sí, sí, claro. Desde hace mucho. Pues, es decir, prefiero el tequila todavía, pero sí tomo mezcal y sí, sí, lo degusto bien, sí, sí. O sea, sí le agarras el sabor. Sí, claro, perfectamente. Ah, sí. Y al Azul también. Sí, digo, ahorita que estamos en corte, ¿qué mezcal es el que te gusta? Hijo, no, pues es que hay varios muy buenos. No, lo cierto es que todo, sí está muy asociado el buen mezcal, el precio, al precio. No, no, pues como casi todas las cosas, ¿no? Especialmente en líneas. Si quieres, te mando dos o tres que conozco que esas sí son. Que son buenos. Sí, pero por ejemplo está el de 400 conejos, que está bien, es muy comercial y todo, pero bueno, está bien. Pero no, hay mucho mejores, sí. Me vas a decir, te lo voy a mandar, de todas maneras no te alcanza, ¿no? No, 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 porque es que el tequila y el mezcal, tú sabes que en algún momento incluso han superado el precio hasta de coñacs y todo eso. El whisky, ¿no? El whisky es más caro, eso es un hecho, es más barato comprar whisky que mezcal. Así es. Así de entrada, así ya, ya nada más de entrada. ¿Quieres algo barato? Dale whisky y mezcal, ¿no? ¿No? Pero, pero me da la atención porque digo, este fin de semana probé algunos y estaba muy bueno, la verdad, degustarlos así, solo, me gustó el mezcal. Ah, no, no lo habías, este... No, es que no soy muy dado a las bebidas, ya sabes que yo tengo gustos muy sencillos. No, no soy cibarita como tú comprenderás. Sí, no, sí, a mí sí me gusta. Sí, entonces pensé, dije, voy a consultar, para no verme mal en la siguiente reunión, pues voy a consultarlo con Luis. Es decir, tiene cara de borracho, pero borracho. Entonces dije, sí, él sí no le erra a los mezcales. Pero estuve viendo precios y sí es sorprendente los precios del mezcal en relación del mismo whisky que usualmente no es. Sí, lo que pasa es que además empieza a tener una mayor demanda el mezcal. Internacional, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, estaba viendo eso. Salió uno que es Ciudad Juárez, ¿no lo viste? Arriba Juárez, perdón. Pero ese es Sotol, ¿no? No, 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 mezcal. Ah, caray. Sí, obviamente envasado en Juárez, pero hecho en Oaxaca, ¿no? Tiene denominación de origen y todo. No, el mezcal también se produce en otras partes, así como sí hay mezcales de otras regiones, sí. Sí, o sea, no es exclusivo de Oaxaca como el caso del tequila. Sí, no, de hecho creo que no tienen eso que le llaman, un estado no tiene la denominación de origen. Pues este traía, sí, lo vi y me llamó la atención que arriba Juárez y de dónde, pero bueno. Ya estamos de regreso, estamos en Sotol Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas. En el comercial estábamos hablando de mezcales, ya para que vean cómo está relajada la plática. O sea, para que vean cómo no le preocupa nada, Luis, en este mundo, especialmente en la economía, más que... En este momento no me preocupa mucho, porque no, la economía realmente mexicana no va a caer en... Es decir, obviamente tiene sus obstáculos, obviamente está estancada, eso sí es motivo de poner más atención. Pero entrar en una crisis por motivos de la economía mexicana, no. Todo va en caballo de hacienda. No, no, tampoco, no, tampoco así, ya te digo, la semana pasada hablamos sobre los problemas del crecimiento de la economía mexicana, claro. Claro, no sé, sí tenía sus... Bueno, no, ni siquiera problemas, eran retos, Luis, porque luego... Me tomabas cada reto, me lo minimizabas, decías, no, pues, tampoco es tanto problema. No, no, eso tampoco. Eso no, no, eso menos, ¿no? Entonces, este... Tengo que traer tu chip de economía zen. Entonces... Así es. Era así como que, sí hay problemas, pero no pasa nada, hombre, no pasa nada, todo tranquilo. O sea, ya cuando andemos descalzos y tengamos que ponernos, nos preocupamos, ¿no? No, no, no va a pasar nada de eso, no va a pasar. Ok. Voy a hacer que me firmen su documento, vamos a ir a ver cómo, este... Cómo lo tienen, porque sí... Yo de repente digo las declaraciones de los empresarios y... Y resulta que es todo lo contrario. O sea, como que tendrían que ir contigo a una terapia económica, Luis, este... Para que pudieran, este, tranquilizarse y dormir tranquilos muchos, muchos empresarios allá afuera que andan a veces pensando los problemas. Porque entre ellos estaba... Bueno, y ahorita todavía no, era el precio del gas que ya ves que ahora que necesitamos, este... Subió. Sobre todo el LP. Me imagino que tú consumes natural, ¿no? Pero el gas LP empieza ya a... Tuvo un despunte. Y pues obviamente esto en la frontera nos pone a veces, pues, con los pelos de punto de preocupación. Sí, de hecho ahí sería luego, este... Como muy interesante ver si en el futuro va a empezar a haber un desplazamiento. Hacia el consumo de la energía eléctrica, ¿no? De gas en las casas, ¿no? En este caso en los hogares o en ciertos comercios, porque si el gas mantiene, se mantiene el precio, se mantiene elevado y además con tendencia a crecer, pues lo normal en un contexto es que hay una sustitución. O sea, poco a poco se empieza a sustituir por otras fuentes de energía que no tienen ese problema, ¿no? Claro. Digo, al final todo termina por acomodarse, ¿no? O sea, si sube mucho el precio, pues obviamente tendrás... Porque si va a empezar a subir así, sobre todo algunos verán, aun cuando es caro todavía el, vamos a decir, el colocar celdas solares, pues lo van a ver atractivo, un poco, cada vez más atractivo. Sí, por caro que estén, vale la pena la inversión. Así es, así es. Eso hay que estar... Sería muy interesante empezar a ver qué va a ocurrir con ello, pero es un proceso normal de sustitución, ¿no? Sabes que hace, José, yo creo que tres años, ahí en la Guasej tuvimos un foro de pobreza energética. No lo viste, era obviamente también había investigadores del COLEF, pero de Sonora, de Sonora. Y el concepto era muy nuevo en ese momento, pero lo que plantean era muy interesante. O sea, es decir que, dado lo que estás mencionando ahorita, existe en el mundo, que no lo hemos notado todavía, pero que ya se está cada vez marcando más una desigualdad en los accesos a energía. O sea, de tal manera que hay personas, pensando a lo mejor una casa en San Diego, que puede tener no solamente el uso, sino derroche de energía al tener, no sé, diferentes aparatos electrónicos o de aires acondicionados, consumiendo cantidades enormes de energía, en contraposición de, a lo mejor, una casa en Sonora o una casa en Juárez, que tengan un acceso muy bajo, ya sea para prender un aire o incluso para calentar, a lo mejor, una casa, ¿no? Y que eso, eso se iba a andar presentando con el tiempo y agravando, generando esa desigualdad. Que no se había tomado en cuenta esa parte de pobreza energética, pero ahora que lo mencionas, puedes ver que en esta pasada helada que tuvimos, pues hubo gente que, con lo único que se calentó prácticamente es con leña o con, vaya, gas, con gas LP, que era el único que tenían acceso. Y otros que tenían, no solamente, a lo mejor, acceso a gas natural, con una calefacción, sino también a calentones eléctricos calentados a través de paneles solares también, ¿no? O sea, o impulsados. Y eso genera esa famosa desigualdad que a ti te quita muchas veces el sueño. Así es, así es, claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la frontera, pero sí es, sí es un problema que hay que estar pendiente, pero a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Por los recursos energéticos no renovables, ¿no? Así es. Como se enseñaron en la primaria, no renovables, no renovables, no renovables. Pero bueno, son esas situaciones que nos están ahorita, pues, aquejando, por así decirlo. Oye, por otro lado, una de las notas que ya no quisiera yo mencionarla, pero la verdad es que siguen apareciendo notas. Este, y disculpe si me río, pero la verdad es que, porque no es de risa esto, es que todos los días notas acerca de la inflación y ahora la inflación que ya empieza, de acuerdo a unos periódicos de circulación nacional, a encoger la despensa de los mexicanos. O sea, es decir, antes nos preocupábamos porque estaban subiendo los precios, ahora porque ya vemos efectos en esa alza de precios. O sea, y esto quiere decir disminución en la compra de la canasta. Pues yo no digo canasta básica, sino la despensa que tenemos los mexicanos. Que por lo menos, según una, esta nota, el 19% de los mexicanos quita productos de su carrito porque los incrementos del costo de estos productos ya no le permite pagar lo que llevaba anteriormente. Entonces, este, dice que 7 de cada 10 consumidores mexicanos reportan que gastan más en su despensa semanal. Tú estás, yo creo que, que en esos tres que dicen que no han, que no han pagado más en la despensa semanal, Luis. No, no, yo, yo sí pago más lo que, a ver, pero aquí hay dos cosas. Una que ya lo hemos platicado y que, que hemos entendido que este proceso inflacionario tiene como una de sus fuentes, este, tan importantes, el, el incremento de los precios no, de alimentos no procesados dentro de los commodities que, famosos, y por lo tanto, de manera directa, inmediata, es decir, sin esperar un efecto que se le llama un efecto de transmisión o de, 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 de un incremento de precios, sino de manera directa, iba a afectar en las canastas, en las canastas alimenticias. Entonces, eso es una. La otra es que precisamente por ser los alimentos, uno de los bienes directamente vinculados con este proceso inflacionario, pues afecta más a quien destina proporcionalmente más de su ingreso a la, a la, a la canasta básica y sobre todo a la canasta alimenticia. Sí, porque no, vamos a decir, si sube un veinte por ciento el conjunto de alimentos, así como, como, como ejemplo, pues ese veinte por ciento se puede comer muy rápidamente el ingreso que podía tener disponible a la, este, algún sector de la población para adquirir una u otra cosa, pero un ingreso muy limitado, es decir, afecta más a la, a la población de ingresos limitados. Y, y la afecta distinto a la población que destinaba mucho menos proporcionalmente a esa canasta básica, se incrementa un diecinueve por ciento. Bueno, no, este, de alguna forma no se ven tan afectados como, como en otro sector. Entonces, también los procesos inflacionarios tienen impactos diferenciados en la población y cuando se trata de la canasta básica, este impacto diferenciado también es preocupante porque lo que está haciendo es elevar, pues uno de los bienes esenciales para la sobrevivencia y, y el bienestar de la población, que es, que son los alimentos. Claro. De hecho, la composición de la, de la estructura económica mexicana, porque te digo, eso se ve en una de las clases que tengo que dar, es en el comportamiento, obviamente, del, del, del gasto de, de, de las personas que, evidentemente, a menor ingreso que tienen, es mayor el porcentaje que le dedican a, a dos rubros, que es transporte y alimentación. O sea, prácticamente una persona entre menos ingresos va a destinar más dinero a esos dos rubros y cerca del, del, del 60, 70 por ciento caen en, en un punto donde la canasta básica o el alimento es, es un punto importante. Entonces, por eso yo creo que eso está reflejando. Oye, nos está mandando rápidamente Arturo a corte. Vamos y regresamos en, en un minutito, ¿sale? Perfecto. Sí, aquí me mandó, este, a corte este señor. Oye, es que sí me llama la atención esta, esta, esta encuesta, que siete de cada diez reportan, obviamente, gastar más. Me sorprende, no que siete de cada diez, sino que, ¿quiénes son los, estos tres que dijeron que no habían notado? El, 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 primero es lo que me, me, digo a caray, pues, hasta el que no, digo, lo que consumas, o sea, todo subió, ¿no? Y luego, eh, el diecinueve por ciento piensa, o sea, de, de esos, de esos siete, el diecinueve por ciento, ya empieza a sacar, digamos, productos de su carrito. O sea, ya empiezan a comprar menos productos, eh, en lugar de gastar más, porque probablemente, pues, no les, no les alcanza, ¿no? O sea, simple y sencillamente, eh, consumen menos de lo que compraban, eh, seis meses atrás, ¿no? Que sí es, este, preocupante. Entonces, pues, bueno, obviamente nos va, eh, eh, este, a pegar donde, pues, como ustedes dicen, ¿no? De los bienes elásticos y no elásticos, o inelásticos, como quieran llamarle, este, pues, empiezas tú a priorizar, ¿no? Y a cambiar lo que realmente necesitas y cuál bien vas a seguir comprando a un precio más alto y cuál vas a tener a lo mejor que quitar para poder destinarles ese presupuesto a, a educación o a, o a otras rubros. Bueno, regresamos, ya estamos aquí de regreso en, en, en Solo Negocios. Eh, mi nombre es Manuel García y estamos platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas de, de esta encuesta que, eh, que salió esta semana que dice que siete de cada diez mexicanos, bueno, siete de cada diez consumidores mexicanos, reportaban que gastan más en su despensa semanal. Y yo le decía, eh, a Luis que lo que me llama la atención es quiénes eran esos tres mexicanos que no se han dado cuenta que, que gastaban más en su despensa semanal, ¿no? Porque todo mundo, este, pues sabemos que, que... No, no, pero tú, este, tú, no, no has sacado de tu despensa cuando vas a, ni el jamón serrano, ni el caviar, ni los macarrones, nada, nada. Ni el whisky. Ni el whisky, exacto, ¿no? No, yo no lo he sacado, nada más digo, oh, qué caro, ¿no? O sea, tú me has subido todo. No, no, la realidad es que sí, sí ya empiezas a, 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 a previsar, empiezas a saber que también gastas, pero, pero a mí me llama la atención que, que hay, hay, este, un sector de la población que no se ha dado cuenta que las cosas están subiendo. O sea, evidentemente es gente que a lo mejor no tiene que ir a la despensa. Yo cada vez que voy me acuerdo de ti, Luis. Siempre me acuerdo de ti, siempre, siempre. Digo, ¿cómo no está Luis aquí para decirle y enseñarle? Ahora que voy a la despensa, te voy a mandar todos los precios. Y te voy a decir, a seis meses estaba, ay, un compañero, ¿cómo se llama? Salcido, ¿no? Ramón Salcido. Ahí Alejandro, que nos está escuchando, nos debe de corregir. Desde hace meses empezó a reportar, este, precios desde los supermercados y decir, mira, este, valía tanto y ahora vale esto. Valía tanto y ahora vale esto. Yo quiero ver qué vas a hacer ahora, este fin de semana con el supertazón. Cuando vayas a comprar aguacates y vayas a comprar los famosos limones, que eso sí ya es de ricos. Olvídate del whisky, del mezcal, que pagues eso es lo que realmente va a estar bueno. Entonces, ahora sí, a ver si tienes tu, tu meditación zen que te ayuda a conservar la calma y decir que no pasa nada, este, que esto es algo temporal y que no va a ocurrir, este, ninguna alteración en tu ser por esto. No, no, yo, este, independientemente de eso, de que no hay que tampoco estar en la situación de alarma en estos momentos, también hemos comentado en otros programas que debemos estar muy, muy alertas de que sobre todo un proceso inflacionario derivado del, de, del incremento en los precios de alimentos, pues se convierta en una, en algo tendencial. ¿Por qué razón? Porque eso lo que implica es que el mundo tiene cada vez menos capacidad de producir alimentos y obviamente está muy asociado esto a, eh, el cambio climático, a, a, a que se están perdiendo ya los, eh, o eh, están empezando a limitarse más el, el suelo para, para producir alimentos, tiene que ver con la, este, pues fertilidad del, del suelo también. Entonces, eso, eso es, eso es muy, muy, muy importante que lo empecemos a tomar en cuenta. Claro, sí, sí, digo, también no es meramente la cuestión del COVID, ¿no? Como podrían pensar, o los malos manejos del gobierno, como también dicen, ¿no? Sino que, dicen. Pero, ¿eso qué tiene que ver con un malo manejo de cualquier gobierno? Eso no tiene, digo, y hablo de cualquiera, o sea, eso es. No, no, no. Es cuestión de oferta, demanda, hay alimentos. O sea, yo te digo que lo separemos de eso porque en todos los memes, como tú dices, pero es que los memes, en todos los memes empiezan a ser comparativos de la, de la inflación, y de la tasa de cambio, cuando realmente poco o nada puede hacer el presidente en turno. Este, bueno, también puedes hacer para que eche a perder las cosas, pero digo, no ha ocurrido, no es el caso, ¿no? No es el caso. A eso es a lo que me refiero. Claro. Sí, para que, sí, porque yo sé que luego, luego ibas a decir, bueno, ¿qué pueden hacer? Pues nada más te menciono algo, ¿no? Por ejemplo, Fobapro, ahí, ah, ¿sabes qué te vas a poner aquí? Ah, entonces sí tienes manera de echar a perder las cosas. O sea, sí, sí, sí hay manera de, si quieren hacerlo, ¿no? O como diría las célebres palabras de, de, de Peña Nieto, que no se, que ningún presidente se le panta pensando cómo joder al país, ¿no? Y disculpe las palabras, pero así decía. Eh, sin embargo, lo logran hacer, o sea, aunque no quieran. Sí, bueno, también, a ver, este, podríamos entender esas palabras en un contexto de que, de que no hay, este, una, este, una malintención en ese sentido. Pero también se levantan pensando cómo mantener los intereses en turno, ese, o sea, esa es otra cosa. O sea, cómo, cómo, cómo mantengo, este, cómo me refuerzo aquí, cómo allá, y entonces se toman decisiones en función de eso. O sea, no se levanten diciendo esto, cómo, cómo le hago mal al país, ¿no? Pero si se levanta, cómo, cómo cumplo con este compromiso con fulano de tal, cómo con este sector, cómo incremento el poder, este, con este sector. Claro que lo hacen, y ese, ahí están las decisiones que entonces sí afectan al país. O sea, no es cómo, cómo matar la gallina de huevos de oro, sino es cómo reparto los huevos de oro. Sí, pero ante, ante quienes me pueden dar más poder, ¿no? Claro, o mantenerme, nada más. O mantenerme, exacto, exacto. No, no que me saque, no que me den más. Sí, es una forma distinta de pensar, pero, pero si me dices estrictamente con lo que dice, tiene razón, pues tiene razón. Yo, yo no espero que un político se levante diciendo, ¿cómo voy a hacerle daño a la gente, no? O cómo lo hace el país, sí, sí, bueno, ahí sí tiene tanta razón. Fíjate qué palabras tan sabias del presidente, y en su momento nos reímos de ellas, ¿no? Todo el mundo, ay, y mira, podemos hasta acuñar en oro, ningún presidente se levanta pensando en cómo, pero, adjudicar, ¿no? Este, pero tú ya nada más echas a perder el corolario, sí, pero también cómo mantener los intereses. Siento que, que, que eso es muy, ¿cómo te diré? Muy desconfiado de tu parte, Luis, por no decir otra palabra. Cuando no hay, pues sí, no hay, digo, no hay evidencia de que, que se hayan, se hayan ido con los, con todas las canicas, ¿no? O sea, se fueron con parte, pero digo, no, no con todas las canicas como otras administraciones. No, pero, a ver, a final de cuentas, vamos, sin, sin que suene acusación en este, en este sentido, aun cuando algún político se vaya con algún recurso, este, tal cual, que no se puede ir con mucho, sobre todo en este, actualmente, ¿no? A menos que si, eso no, vamos a decir, eso no afecta en general a la economía del país. Es, sino lo que lo afecta es que, a través de la forma como se gestiona el poder, porque la economía también es política, la política también es economía, este, pues se generaliza un sistema de, de, de prebendas, de, de transferencia de recursos, y ya sumado todo, todo este, este sistema de prebendas, que finalmente es, está dentro de la cultura de la corrupción, o aun cuando sea legal, está dentro de una situación no ética, pues de cualquier forma, eso sí afecta al país. No es lo que un presidente como, o alguien, como tú digas, ah, pues es que se llevó tanto, bueno, pues está mal y todo, pero eso no va a poner en crisis al país. Lo pone todo el conjunto de medidas que, y de, de reproducción de un, de, de, de una cultura de corrupción, y de, eso sí pone en jaque al país. Se, se nos pone, no es que te roben las canicas como, ¿sabes quién dice, robó todas las canicas? Que tú dices que ya no es tan viable en estos últimos años. Javier Duarte, que sí, sí, se, descaradamente hasta en el helicóptero se fue, ahí vengo, y se le, se le, se le, se le, se le escapó en el helicóptero del gobierno del estado de Veracruz. Pero, eh, tiene razón, o sea, por mucho que se roben, no van a, no van a irse con, con, dejando las finanzas públicas. Sin embargo, las concesiones. No, en su caso, lo que dejó las finanzas públicas, y seguramente, este, sin, sin recursos, no es nada más lo que se llevó, es la suma de todo lo que fue saliendo para cubrir un interés, este, pues un compromiso, una medida de colusión con alguien más, y lo que en su general se fue, y lo que en general se va replicando en, en todas partes, ¿no? Y desde la cabeza de un gobierno hasta los distintos niveles, ¿no? Eso sí, eso sí afecta completamente a una economía. Claro. Sí, bueno, hay que, hay que ver qué más es, es, es el sistema que el, que el, que el individuo, ¿no? Al final del día, por mucho que, que se pueda echar el dinero a la bolsa, no hay bolsa tan grande como para echarse todo ese dinero, y, y este, y ponernos en vilo. Pero sí las decisiones. En, en ese sentido, yo creo que hemos avanzado, ¿no? Digo, al final, las decisiones hoy en día no dependen de una sola persona, dependen de muchas personas, y, y no todos están coludidos, o por lo menos no todos están, este, de acuerdo en coludirse, y, y eso puede hacer que, que este tipo de, vaya, que no nos ocurra otro fuego a prueba para que luego no, no se malentiendan, Luis, y luego no te sientas mal en, en, en ese sentido de, de, de cuánto debemos. Por cierto, ¿cuánto debemos ahorita de fuego a prueba, Luis? Tú que llevas la cuenta diaria. No, ya ahorita la cifra, así exacta, no, no, ya no la tengo en la mano. Sobre todo porque mucho de esa deuda ya está dentro del, del, de la deuda pública general, ¿no? De estos bonos que va a colocar Hacienda, ¿no? De, de estos bonos en lo que Hacienda ya viene aparte, por favor, prueba. Vámonos. Sí, sí, pero, pero sí es un, un peso, este, pues, este mayúsculo, ¿no? El, el peso o la indignación, ¿no? Como tú. Para mí es la indignación. Sí, pero yo sé que aunque sean dos pesos, tú vas a estar indignado durante varias generaciones, Luis. Vas a ver, este, tus nietos van a decir, pero el fuego a prueba, que, y nos, y nos van a seguir. Sí, eh, aproximadamente, yo, yo lo que siempre he entendido es que es aproximadamente un billón de pesos, ¿no? De, este, entonces, eh, un billón. Imagínate lo que es eso. No, de hecho, eh, según entiendo, este, eh, todavía en el dos mil veintiuno era, eh, novecientos setenta y cinco mil millones de pesos. Y ahorita se nos fue hasta el billón. Fácil, imagínate lo que se tiene que pagar por intereses. No, y para cuándo terminemos, ¿verdad? No se ve que, que esto tenga un fin, eh, pues, cercano, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Al, al, a lo que se tiene. Pero bueno, pues ya, y además uno de los rubros, ¿ya cuántos años tiene el FUAPRO, eh? Veinti qué. Noventa y cuatro. ¿Qué fue como en el noventa y ocho, más o menos? Yo creo que el noventa y ocho fue más o menos. Noventa y siete, noventa y ocho. Son, échale, veintidós, veinticuatro años, ¿no? Más o menos estaría cumpliendo veinticuatro años. Fíjate, estaría bueno, es un programa a veinticinco años del FUAPRO allá cuando es cumplir los veinticinco años. Sí, mira, estoy, presidente, acabo de, de revisar una nota importante de esto. Y fíjate lo que dice así, tal cual. Tras más de veinte años, o sea, sí, porque son aproximadamente veintidós años. Los intereses del rescate bancario, porque el FUAPRO fue eso, el rescate bancario, ¿no? Sí. Sí. Han resultado en pagos que al día, los intereses en pagos que al día de hoy superan la deuda original. O sea, es como el que tiene una hipoteca que termina pagando tres veces la casa, ¿no? Claro, sí. O sea, paga la casa más dos casas de interés. Así es. Más o menos. Este, digo, pues no es mal negocio. Digo, al final, como dicen ustedes ahí en economía, no hay dinero más caro que el que no se tiene, ¿no? Así es. De hecho, según la nota y lo que te había comentado antes, más o menos es un billón de pesos, lo que sería propiamente el monto de deuda como tal, pero ya se han pagado 1.4 billones de pesos. Entonces, por favor, vuelve a decirme que esto no fue un atraco. No, no, yo no digo que es un atraco. Yo digo que te altera, o sea, eso que tendrías que manejarlo ahí en terapia, pero. Ah, no, sí, así es. Que tendrías que ir a terapia a hablar para que veas cómo toda tu economía se altera nada más en cuanto te mencionan FUAPRO. Pero, pero sí, o sea, digo, yo no niego que es un atraco y es un dinero que jamás voy a ver junto, ¿eh? O sea, eso sí es un hecho. En mucho tiempo de inflación no lo voy a ver junto. Oye, nos vamos a corte rápidamente. Vamos y regresamos, ¿no, Luis? Así es. Es que fíjate, Luis, o sea, decir un billón suena, suena sencillo, pero ya cuando ves la cantidad de ceros y luego pensar en billetes reunidos, o sea, es algo que yo creo que no nos alcanza nuestra capacidad para imaginarnos cuánto es. Entonces, ¿no sabes cuánto es el monto de circulante hoy en día? ¿Cómo se le llama? ¿Masa? ¿Masa circulante? ¿En México? ¿Cómo qué, pero? ¿De cuánto, cuánto es el monto de la masa, le llaman así, masa circulante, o sea, todo el dinero que hay ahorita circulando en México? No, no sabría. Porque sería bueno compararlo. O sea, es una buena para que la gente se dé cuenta del tamaño de la deuda. Es decir, piense usted en todo el dinero que circula ahorita en México, en el país. Este, ¿cuántas veces es el FUAPRO? Que estoy seguro que es más de lo que está circulando hoy en día, ¿no? En la economía mexicana. Por lo menos lo que, lo que se debe y lo que se ha pagado. Seguramente debe, debe ser una buena comparación. Sí, pero entonces ahí está. Pero ¿sabes cuál es el...? Obviamente es muy, muy cuestionable un rescate de ese tipo, sobre todo, es más cuestionable. Porque uno cuando, ¿por qué razón? Si finalmente hay quienes dicen que el mercado es libre y que, que las leyes del mercado y todo, bueno, pues si finalmente ahí está. O sea, pero lo más cuestionable de todo es que se rescata la banca, pero para que ésta se venda. Ok, estamos ya de regreso al aire. A ver, si quieres, retomamos el tema, Luis. Estamos platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas y estábamos hablando de, 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 pues a 20 años del FUAPRO, ¿no? Poquito más de 20 años. Decías tú que, que lo cuestionable no solamente era el dinero. A ver, a ver, si, si se puede pensar, bueno, hay un rescate, si se puede justificar, está bien, pero es muy difícil, sobre todo, yo veo a, a gente que es como, así, ultra, este, fan y adoradora de los, del funcionamiento libre de los mercados y nunca la he visto criticar el FUAPROA, o sea, porque dices, oye, ¿por qué rescatas un banco? Pues si el banco está mal, pues que se vaya a la quiebra y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Es una cuestión de mercado. ¿Cuántas empresas quiebran y no tienen que ser salvadas por nadie, ¿no? Pero que vamos. O sea, que sería de la religión sin el infierno, ¿no? Porque finalmente alguien te dice, no, es que no entiendes que es el sistema financiero. Bueno, a ver, pero, y, y que no, a partir de ahí no pudieron haber surgido otros. Lo que pasó, finalmente el resultado de eso fue, y el que es lo cuestionable, es que se rescata, entre comillas, la banca, es decir, todos los pasivos de la banca se retiran del valor de la banca y entonces la banca se vende como si no tuviera pasivos. Entonces, quien compra la banca, compra una banca saneada. Y cuando tú compras una empresa, cuando alguien, una empresa está en crisis y que dice, bueno, pues tenemos que vender, pues vendes la empresa y su deuda y ya sabrás si alguien te la puede comprar o no. Pero entonces se vende una banca saneada y además, entonces, quienes reciben, o sea, quienes venden la banca porque la banca era privada, obviamente, pues reciben como si estuvieran vendiendo una banca saneada, ¿sí me explico? Entonces, ¿y dónde quedó el pasivo de esa banca? ¿Dónde quedó el tema de los problemas financieros? Entonces, ah, no, pues es que toda la deuda se la pasamos a los mexicanos. O sea, tú no te preocupes, yo te vendo esto, esto está saneado, tú me lo das y yo, tú y yo estamos muy bien. No, no, no te preocupes, o sea, la deuda que la paguen ellos. Eso fue lo que pasó. Así, en los términos más crudos, si tú quieres verlo, puedes decir, debe haber matices, debe de lo que sea, pero en términos crudos, eso fue lo que pasó. O sea, en la parte más gandalla. Así es. Pagamos nosotros las pérdidas. Así es, totalmente. Alguien está disfrutando del. Esto absolutamente. Así de sencillo y de frío. Eso es lo que te genera. Porque cuando tú compras algo, cuando es lo normal que se vende una empresa y si esta tiene problemas, pues tú ahí estás. Mira, esta es mi empresa. Tiene obviamente estos activos, esta proyección, estas expectativas, pero también tiene estos problemas, tiene estos pasivos. Entonces se hace una negociación de compra, ¿no? Claro, digo, estás asumiendo obviamente la responsabilidad que tiene la empresa. Sí, estás asumiendo activos y pasivos, ¿no? Pero acá es, ¿no? Todo, todo el tema del rescate para sanearla, eso se le transfiere al sector público mexicano. Y el sector público mexicano a través de, de toda esta cuestión legal de los congresos, porque finalmente tuvo un congreso que aprobó que se convirtiera en deuda pública. Entonces dices, bueno, pero quien compró la banca no debe haber comprado también esos, ese adquirir los pasivos y hacerse responsable por ellos. Porque después de todo, la banca terminó en manos extranjeras y, y no me rasgo la vestidura en nada, o sea, finalmente así puede ocurrir una empresa acá o no allá, pero finalmente terminó en manos extranjeras. Entonces, ¿para qué la rescatamos? O sea, ¿cuál fue el objetivo del rescate? ¿Mantener una banca nacional? Ah, bueno, todavía ahí podrías decir, bueno, hay un bien superior, lo que fuera. O sea, no, se la rescatamos, pasamos la deuda a los mexicanos y luego se vende y, y se queda la banca en manos extranjeras. Claro, eso es lo indignante. Pues es, ahí no hay, antes de las, antes de la cifra. Hay varias cosas indignantes ahí y bueno, pues ahí está. Esa es la primera. Segundo ya es, es obviamente lo que nos estamos, nos que nos están transfiriendo de deuda. O sea, y a lo mejor el precio que se le dio a los particulares por entregar un banco ya saneado, ¿no? Porque evidentemente no se le dio a los, a los precios que, que nosotros le tuvimos que meter, ¿no? O sea. No, no, porque no compraron nuestros pasivos. Sí, sí. O sea, dentro de la compra no estaban incluidos los pasivos. Sí, o sea, qué chulada, ¿no? O sea, compras una casa con, con deudas, o sea, alguien más agarra la deuda y tú agarras la casa ya limpiecita, ya, ya. Exacto, entonces, pero ¿en dónde se ve eso? ¿En qué, en qué mercado? Así como para los adoradores del mercado, voy a ponerle así, de libre, este, ¿en qué mercado pasa eso? O sea, ¿por qué tampoco levantaron la voz y dijeron, no, eso no se puede? Sí, sí, sí. No, yo entiendo que como en la religión te decía ahorita, hay un infierno, o sea, ¿y qué sería de las religiones si no hubiera un infierno, no? O sea, la gente no se portaría bien por miedo, bueno, pues en los negocios existe la banca rota. No haces las cosas correctas, bueno, pues quiebras, o deberías quebrar. Pero imagínate, es como el equivalente a que te vas a Las Vegas y tú estás apuesta y apuesta y apuesta y apuesta, y tú el dinero que pierdes, alguien lo está pagando. Y las ganancias te las estás quedando tú, ¿no? O sea, sería más o menos el, el, el símil. Bueno, por ahí sí te doy la razón, o sea, sí hay, digo, cosas para indignarse, pero ya 20 años de esto, pues como que el toro pasó y por mucho, ¿no? No, pero es que no ha pasado, es que es muy actual. Se te hace muy actual, o sea, ya, yo sé que esto a algunos milenios les generaría ansiedad, ¿no? Pensar que, oigan, alguien, cuando ustedes estaban muy chiquitos. No, o sea, es muy actual porque lo seguimos pagando, ya viste lo que hemos pagado hasta ahora. O sea, si dijéramos, bueno, ya fue una situación del pasado. No, no, disculpa, pero es que es súper actual, o sea, de hecho. Nos vamos a morir y te vas a seguir pagándolo. Sí, exacto, entonces nos vamos a morir y yo, y a los hijos, ahí te dejo de herencia, ¿no? Hipertensión, diabetes y el Fobaproa, herencia. Entonces, lo que yo podría aceptar en este tema es que alguien me diga, bueno, es que tú tienes que entender el papel clave del sector financiero, lo importante, la gran crisis que hubiera ocurrido. Y entonces, bueno, entonces, y yo le diría, ah, tú me estás diciendo que hay un bien superior. Sí, hay un bien superior, no sé qué, la estabilidad económica, no sé qué, ah, muy bien. Y además tiene un propósito, o sea, que la banca esté sana y, pues, sea nacional, ¿no? Pero todavía la rescatas, envías el pasivo al país y la vendes como si, este, sin problemas. Dices, oye, discúlpame, pero ahí, por más que tú me digas, no me puedes convencer. No, no es, no, no es cierto, no es correcto, lo que se hizo no es correcto y ya se acabó. O sea, fue un acto de verdadero latrocinio. Por más que me digan, o sea, así, así fue. O sea, fue algo indignante. Y en ese tiempo no hubo, pero Amar, no, yo creo que no se explicó a la sociedad mexicana todo lo que estaba ocurriendo. No, bueno, lo que pasa es que también en ese tiempo, pues, fue un congreso el que aprobó eso de la deuda pública. Porque, mira, si en un principio se crea una instancia, este, para, para administrar el rescate, está bien. O sea, se entiende, bueno, es que hay una instancia, va a transferir recursos a la banca para que ésta se sane, lo que sea, está bien. Pero luego esta instancia debe de volver a recuperar los recursos. Eso sería lo normal. Aquí no, aquí luego esta instancia no solo transfiere todos los recursos, sino que además, a través de una iniciativa, es cuando se aprueba que se haga deuda pública. Y eso lo aprueban los congresos. Entonces, en su momento, la verdad es que, francamente, que, este, pues, podría decir poca visión, pero también que actitud tan poco ética de todos, en este caso, diputados que autorizaron eso. Bueno, no debieron haberlo hecho, no, no es, no es correcto. Bartlett no estaba ahí, digo. Y en su caso, si le, si le hubiesen adicionado, además, otro tipo de, de consideraciones a una ley, que hubieran dicho, bueno, por el pronto vamos a transferirla como deuda pública, pero esta instancia va a tener que recuperar ese recurso que poco a poco le tendrán que pagar los bancos, pero tampoco se hizo, o sea, sencillamente se dijo, miren, rescatamos los bancos por un bien nacional y un bien superior nacional y ahí está. Ahora ustedes lo pagan y de repente por debajo del agua, bueno, no por debajo del agua, fue abierto, vamos a vender la banca, ¿no? Oye, pues, discúlpame, pero. Nos saquearon. Qué brillante, o sea, qué paraíso para hacer negocios es ese. De veras. Y de hecho, los resultados. Y por eso esas élites, esas, esas son las élites que se estuvieron alimentando constantemente de un modelo de este tipo, de decisiones de este tipo, y seguramente ahora están rasgándose las vestiduras porque, porque ya, este, no hay quien les diga, vamos a volver a hacer esto y vamos a volver a hacer este tipo de cosas. O sea. No, pero, pero con lo que hicieron tienen generaciones, Luis, para descansar tranquilamente, ¿no? O sea, no, no, ya pensarán en otro, en otro escenario. Pero es lo que, lo que me refiero a una cultura, finalmente, se ve eso, se ve que se puede hacer esto en este país, y entonces, se va reproduciendo. Hay quienes tienen expectativas de hacerlo, ¿no? Ahora en la banca, de quienes tienen ahora en la, ándale, ahora en la CFE, ahora en petróleos. Es decir, vamos a, de alguna manera, a aprovecharnos de todo esto y que, entre comillas, se privatice, ¿sí? Con miras, con miras de que te, te lo... Con miras a que después lo vendes. Sí. O sea, no hay problema. Tú manejalo como quieras, total, ya está pagado, ¿no? Ya, ya está pagado. Pero, bueno, de todas maneras, yo, yo creo, aunque tú, yo sé que tú eres muy escéptico en esa parte. Son otros tiempos, definitivamente, ahorita, y no importa quién está el poder, yo creo que un Fogaproba hoy en día sería poco probable, sin importar el partido en el poder. Yo, yo sé que tú eres muy entusiasta, a lo mejor que la 4 te está frenando esto, pero yo creo que son los tiempos. No, 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 sí, tú tienes razón, sería otro, hoy, hoy, sería otro tema. Pues, de hecho, si no, la reforma eléctrica se hubiera aprobado sin problema, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, no, bueno, uno pasaría por el Congreso del Fogaproba así, tan tersamente como pasó en el 90, ¿qué quedamos? 98, 97, ¿no? Así es. O sea, no hubiera pasado. Yo creo que es acorde a otros tiempos, y qué bueno que es así, que sin importar que sea el partido dominante, o el partido en el gobierno, este, se tenga que consensar con todos para poder llegar a este tipo de cosas. Malamente lo aprendimos, nos costó muy caro, como todo. Sí, pero es que, es que, sí, es muy, dentro de la perspectiva así histórica, es muy simpático ver cómo, por ejemplo, yo recuerdo cómo a Echeverría, ¿no? Presidente que, pues ya, o este, nonagenario ya, este, pero que decía, no, populista, tiraba él casi, casi él, llegaba, bajaba de un avión con un costal de dinero y lo aventaba y todo. Ok, está mal y, y francamente, pues sí, sí, tomó una serie de medidas que llevaron a este país a, a una situación, este, francamente, muy peligrosa. Pero, hiciste lo mismo, no, no tiraste, no bajaste del avión, del avión y tiraste el dinero, ¿no? No, o sea, propiciaste, propiciaste vender todos nuestros bancos. O sea, tiraste banco, no tiraste dinero, tiraste bancos. Entonces, oye, no, no va por ahí. Oye, nos están mandando ya que se acabó el programa, se nos está terminando, no sé si quieras agregar algo más. No, 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 este, muchas gracias por, por habernos acompañado en esta emisión. En una emisión más, pues bueno, yo también me despido, no me queda más que despedirme también como Luis y, y obviamente agradecer su, su atención por esta hora. Invitarlos para que mañana, en este mismo espacio, estén con, con Alejandro Sandoval, de 4 a 5, en Solo Negocios. Bueno, pues nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios.